Hey, que onda? Estoy alegra de estar otro día con ustedes, así que corre video Mi canción favorita, yo soy de las personas de que no puedo tener una canción para toda la vida Siempre estoy cambiando y cambiando y cambiando Pero como tengo que escoger una ayuda específica que a veces me acuerdo y cuando la vuelvo a escuchar siento que es mi favorita La canción que más odio, no es que la odie, pero sinceramente yo estoy como que cansada de estarla escuchando Porque esa canción mi novio la ponía en el carro y era como que a cada rato la ponía y la ponía Hasta que hubo un momento en que en realidad mi canción ya no quise escuchar sobre ella La canción que más odio, no es que la ponía en el carro La canción que me pone triste, esa canción, no sé, yo la siento, sincero, porque no sé, la letra, todo lo que dice Incluso el video, el ritmo, es súper fuerte La canción que me acuerdo a alguien, esa canción la cantaba en noveno grado con mi mejor amiga La canción que me pone alegre es una que la encontré a Ronaldo por ahí en internet Y sinceramente cuando la escuché, no sé, fue súper, no sé, me alegre Porque saben, no me desprecio, que Dios mío Yo quiero que estés el mundo que conteste Tal este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora dos paros y juntos celebraos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Canción cuya letra me sé toda Es una canción súper viejita, que me encanta, que me trae muchos recuerdos, etcétera Es una canción súper recomendable Porque sinceramente, no sé, hasta da motivación Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso A la vida de artista, a vivir de canciones Tener ilusiones que rompan mi entil corazones Yo solo quiero pegar en la radio La canción que me gusta en secreto Miren, yo tengo un brillado oscuro Así, sumamente oscuro Que me gustan los coreanos Y me gustan las novelas coreanas Entonces, me gusta la música No, no, no soy la chica K-pop Pero sí hay unas canciones que me gustan La canción que me hace bailar Muchos me hacen bailar A mí me encanta bailar Pero si tengo que escoger Escogería una sumamente reciente Que no la conocía Me la dedicaron Uy, tiene una mancha Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección Pisada y sediento Lo mismo que ver una bala Sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré En un dolor Es que jamás conocí Andas en mi cabeza Mientras todas horas No sé cómo es mi cacho Todas vueltas Tú me descontrolás No puedo no pensar La canción que me identifica La canción que me identifica Esta canción que escogí Me identifica por la letra Por el video Y por todo Y por, no sé, la tristeza Y por todo Me trata sobre Que esa persona cae Que se siente aquí al suelo Y que se levanta Y que es fuerte Y no sé qué Y es una canción súper linda La canción que me encantaba Y ahora odio La odio Porque En una película Yo quería ir a verla Y luego resultó Un mal recuerdo Y luego de la nada Y después Era como que no podía escucharla Ni nada por el estilo Que lástima Porque es una canción súper chiva Sinceramente ¡Suscríbete! La canción que me hace dormir Esta canción Tiene un ritmo súper tranquila Siento que es perfecta Para dormir Es algo viejito Tiene como unos Cinco años creo Pero es súper tranquila Me encanta Me relaja ¡Suscríbete! 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 Mi canción Para conducir Yo lo tengo Carro Tengo la oportunidad De manejar Y todo eso Tengo la canción Súper movida Que es súper de moda A uno ya le caiga Hasta mal Y a ser artista Nos queda mal Muchos La canción Que me acuerdo A mi infancia O marco mi infancia Esto me hacía Todo el mundo Reconoce Por eso la película Y etcétera Etcétera Creo que Nos podemos A la coreografía Y absolutamente Todo En mi época de mi juventud A mis quince A mis catorce Por ahí A mi me encantaba Además de la salsa Muy pocos Saben eso Entonces la canción Que la gente No espera Que me guste Es La canción Que quiero Que quiero Que tocan En mi funeral Ay Es de cada canción Súper triste La letra Y Si me llego A morir Se la dedico Ahora Ahora que está Todo en silencio Y que la calma Me besa El corazón Os quiero Decir adiós Porque ha llegado La hora De que andéis El camino Ya sin La canción Que quiero En mi propuesta Matrimonio Futuro esposo Toma el efecto ¿Qué? 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 If you're ready Like I'm ready Cause it's a beautiful night We're looking for something dumb to do Hey baby I think I wanna marry you Is it the look in your eyes Or is it this dancing juice Who cares baby I think I wanna marry you La canción Que quiero Para mi Boda Es súper común Al igual que la otra De Bruno Mars Todo el mundo la quiere Es súper común Pero Yo la quiero Me gusta Y ¡Pum! La canción que me han dedicado Me han dedicado muchas Pero esa como que ha sido Como que la que más me ha tocado De Bruno Mars De Bruno Mars De Bruno Mars Una canción que es chiva, pero que tiene un video sumamente raro, nunca lo entendí, no comprendí, cuando estaba chiquita decía, ¿qué es eso? O sea, me pervirtió la mente, ¿qué estaba pensando cuando quisieron hacer este video? Y por último, la canción que me trae buenos recuerdos, todos la conocemos, espero. Bueno, esta, no sé, todo el mundo, una época que todo el mundo andaba cantando, andaba bailando, todo, esa época de como en 2012, en 2014, fueron las mil épocas favoritas. Espero que les haya gustado este video, gracias por verlo, denle like, compartanlo, suscríbanse, comenten, que es lo que más les gustó, aquí abajo en la cajita, les dejo, o está el botón de suscripción y también está el video anterior y cualquier otro video que yo haya grabado y están en mis redes sociales, así que, hasta la próxima, bye. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.